Esta es la parte número 2 de cuántos paneles solares necesita tu casa Así que quédate hasta el final para terminar de realizar la selección de todos los elementos Si escuchas mucho ruido de animales es porque vivo en una finca y acá tenemos gallinas, perros, gatos, de todo Entonces, muchas gracias por tu apoyo Tenemos dos sorpresas para ti por participar de este video La primera es que tienes una beca del 80% en nuestro próximo curso de energía solar virtual Videoconferencias privadas, clases en vivo Y la segunda sorpresa que tenemos para ti es que si este video llega a 90 likes o a 3 donaciones de super stickers Vamos a lanzar un video en donde te vamos a enseñar como poner a funcionar tu aire acondicionado Sin batería, solo con paneles solares y sin el operador de la red Entonces quédate muy pendiente de nuestro próximo video si cumplimos con esa meta Bien, en nuestro video anterior habíamos calculado que necesitábamos dos paneles solares de 550 vatios Vamos a necesitar un controlador MPPT de 60 amperios a 24 voltios Nos hace falta calcular las baterías, el inversor, el cable y las protecciones Nuestro estándar de tensión era 24 voltios Si nuestro estándar de tensión era 24 voltios Lo más recomendable es utilizar los dos paneles solares en serie Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la tensión máxima Cuál es la tensión máxima de nuestro controlador de carga Entonces, si vamos a utilizar los dos paneles en serie Vamos a colocar los dos paneles solares de esta forma Vamos a colocar nuestros paneles solares Conectando Conectando El positivo con el negativo Y por acá tendríamos el positivo total y el negativo total ¿Por qué? Nuestro controlador de carga, como es un controlador MPPT Va a transformar el exceso de tensión En corriente eléctrica y va a permitir cargar nuestras baterías De una forma más eficiente Cada panel de estos aproximadamente De 550 vatios estaría dando 45 voltios en VOC Aproximadamente Y aproximadamente estaría dando unos 11 amperios Pero todo debemos validarlo en nuestra ficha técnica del panel solar Que vayamos a seleccionar Entonces, por ejemplo Si estos paneles solares estarían dando algo así como 52 voltios Aproximadamente Entonces Podríamos decir que tendríamos 104 voltios En VOC Pero si estos paneles solares Están dando aproximadamente unos 10, 11 amperios Que todo eso lo van a validar ustedes En la ficha técnica del panel Que vayan a comprar Pues La corriente en un circuito serie No va a aumentar Entonces vamos a tener Los mismos 11 amperios Pero En ISC ¿No? En ISC Ahora la potencia total De nuestro banco de paneles Va a ser de 550 más 550 Sería de 1100 vatios Pico Bien Esto es lo que va a manejar Nuestro controlador de carga Algunos de ustedes van a decir Ve Profe Pero es que vas a colocar mucha tensión Si la tensión que seleccionaste Era 24 voltios No Lo que tenemos que ver Es la tensión máxima Admitida Por nuestro controlador de carga Este controlador de carga Que vamos a seleccionar Es uno de 60 amperios Nosotros habíamos calculado Que más o menos Podría ser uno de 45 amperios Pero de entrada Les voy a recomendar Que utilicemos El controlador De 60 amperios Para que estemos Un poco sobrados En el manejo De potencia máxima En paneles Aunque también Podrían trabajar Con un controlador De 40 amperios También un controlador De 40 amperios Les podría servir Bien Entonces ¿Qué va a hacer El controlador de carga Con estos 104 voltios? El controlador de carga Con estos Entonces Nuestro controlador De carga MPP Que va a transformar Estos 104 voltios En la tensión Que necesita Nuestro banco de baterías Si nuestro banco de baterías Es a 24 voltios Si es a 24 voltios Vamos a necesitar Dos baterías Como mínimo De 12 voltios En serie Para poder conformar Los 24 voltios Ese controlador De carga Va a transformar Esos 104 voltios No en 24 voltios Vamos a necesitar Más de 24 voltios Para poder cargarlas Por lo general Podríamos estar hablando De unos 27 Casi 28 voltios Para poder levantar Esas baterías O sea El banco va a quedar A 24 voltios Pero el proceso De carga El controlador Va a dar más de 24 voltios Para poder levantar Esas baterías Y que carguen De una forma adecuada Como necesitamos Dos baterías De 12 voltios Para poder tener 24 voltios Tendríamos un circuito En serie Pero ¿Cuántas baterías Necesitamos en sí? Como mínimo Necesitamos dos Para conformar 24 voltios 12 más 12 24 voltios Pero ¿Qué baterías O cómo las calculamos? Es muy sencillo Si nuestro consumo diario Es 2860 vatios Entonces Lo que vamos a hacer Es Tener en cuenta Esos 2860 vatios Hora a día Y lo primero Que vamos a hacer Es multiplicarlo por dos ¿Por qué por dos? ¿Por qué por dos? Sencillamente Porque nuestro banco De baterías Nuestro banco De baterías Debe ser del doble De la necesidad Que tenemos Porque es que Estas baterías Que vamos a trabajar En este caso Son baterías en gel Por ejemplo Si compras una batería En gel De 100 amperios Lo más recomendable Es utilizar 50 amperios Porque si la descargas Toda Su tiempo de vida Va a ser muy corto Va a ser De un año o menos Pero si la descargas Al 50% Todos los días 50 50 50 Esa batería Te puede llegar A durar 4 o 5 años Dependiendo de la ficha técnica Entonces por eso Nuestro consumo Lo vamos a multiplicar Por dos Para que nuestra batería La descarguemos Al 50% Entonces esto por dos Como nuestro consumo Lo vamos a multiplicar Por dos Tenemos 2860 Por dos Nos da 5700 Mira 5720 Vatios Hora a día Ahora ¿Cómo hacemos Para saber La corriente Total De nuestro banco De batería Es muy sencillo Si nuestro estándar De tensión Que lo habíamos calculado En el video anterior Es de 24 voltios Vamos a dividir esto En 24 voltios Para que nos dé La corriente total Entonces 5720 Dividido entre 24 Nos da Miren Nos da 238 Amperios Hora Y nuestro banco En total Tiene que dar 2300 Perdón 238 amperios A 24 voltios Ese es nuestro estándar De nuestro banco A 24 voltios Bueno Yo ya les di un pequeño spoiler Básicamente necesitamos Dos baterías Para poder transformarlas En 24 voltios En un circuito serie Si necesitamos Dos baterías Entonces En un circuito serie Se suma la tensión Pero no la corriente O sea Por lo menos Si colocamos Dos baterías De 200 amperios Tendríamos 24 voltios A 200 amperios Pero necesitamos 238 Amperios A 24 voltios O sea Que ahí está Dos baterías De 250 unidas Nos darían 250 amperios A 24 voltios Estaríamos por encima De la necesidad Y estaríamos incluyendo Un poco El tema De la pérdida En el inversor Resulta que Dependiendo del inversor Que compres Y si estás en Colombia Te recomiendo Que compres Todos tus equipos De energía solar Con el profesor Cristian Y si estás En otro lugar Del mundo Nosotros te podemos Ayudar con tu asesoría Para que vuelva Realidad tu proyecto De energía solar De forma remota Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Por ejemplo Un inversor Puede tener Una pérdida Del 10% Del 5% Dependiendo De la calidad Del equipo Entonces Por lo menos Si este equipo Tiene una pérdida Del 5% Es uno de los Equipos De los mejores Equipos Que tenemos Unipibe Por ejemplo 238 amperios Que estábamos necesitando Lo vamos a dividir Por 0.95 Para tener en cuenta Miren El 5% De pérdida Hemos hecho Una división De estos 238 amperios Ahora Lo dividimos Entre 0.95 Porque el inversor Ypiber Que vamos a seleccionar De la marca Ypiber Tiene una eficiencia Del 95% Entonces Esto nos da Aproximadamente 250 amperios Ah Que tal les parece Eso 250 amperios Incluyendo Las pérdidas Entonces Vamos a borrar Esto de acá Y miren Como calculamos De fácil Las baterías O sea Tenemos Dos baterías Con su respectivo Positivo Negativo Positivo Negativo Este es el circuito De nuestras baterías Por acá tenemos El positivo Total Negativo Total Cada batería De 250 amperios O sea Que este banco Nos quedaría De 250 amperios 24 voltios Y como seleccionamos Nuestro inversor Hay varias formas Varios métodos Se acuerdan Que nosotros Habíamos Por ejemplo Se acuerdan Que nosotros Por ejemplo Habíamos calculado Que un televisor Una nevera Y demás Electrodomésticos Podríamos haber hecho La sumatoria De los electrodomésticos Y nos Iba a dar Más o menos A ver La nevera Era en 150 vatios En bombillo Teníamos 100 Eran 250 Teníamos un Moe en wifi Que eran 20 Entonces serían 270 Y Teníamos cargadores De celulares Eran 80 vatios Entonces Eran como 350 Lo más recomendable Es Como mínimo El doble De potencia De la que necesitas Por hora En el inversor O sea que Si necesitamos Por hora Más o menos 350 Podría haber seleccionado Un inversor De 700 Pero realmente Pues muy poquito Otro método Para seleccionarlo Es que si tienes 1100 en panel 1100 de potencia Pico en panel Entonces seleccionamos Al doble El doble serían 2200 Como no hay inversores De 2200 Podría ser un inversor De 2000 vatios Quedaría super Quedaría super Un inversor de 2000 vatios Aunque yo Por lo general Podría meterlo De una vez De 3000 Pero podríamos seleccionar Un inversor De 2000 Miren 2000 vatios A 24 voltios Salida a 110 O 220 Dependiendo el lugar Del mundo Donde esté Y me gustaría Conocer De que lugar Del mundo Nos están viendo Entonces coloca Aquí en los comentarios De que lugar Del mundo Estás viendo Este video Entonces Podríamos seleccionar Un inversor De 2000 vatios 24 voltios 110 Voltios Y ese sería Nuestro sistema La recomendación Que habíamos tenido Era Un inversor Con una potencia Al doble De la potencia En nuestros paneles Solares ¿Listo? Entonces Acá tenemos Dos paneles De 550 Tenemos Un controlador MPPT De 60 amperios 24 voltios Dos baterías De 250 amperios 12 voltios En gel Ciclo profundo Un inversor De 2000 vatios 24 voltios Onda pura ¿Cómo seleccionamos Por ejemplo El breaker Que va a ir Desde los paneles Al controlador ¿Cómo? Muy sencillo La corriente Máxima De estos paneles Podría ser 100 amperios Antes de continuar Ya saben El circuito De los paneles Y el circuito De conexión De las baterías Muy sencillo Básicamente La conexión De los paneles ¿Cómo es? Positivo Y negativo Entrarían Al puerto Positivo Y negativo Del controlador De carga Sale Positivo Y negativo Hacia baterías Entonces Ingresaría Aquí Positivo Y negativo Y el inversor Tiene un puerto De positivo Y negativo Entonces Conectamos El positivo Con el positivo Del puerto Del inversor Y negativo Con el negativo Del puerto Del inversor Y ya nos saldría Los 110 voltios Aquí en este canal Hay varios Varias plantas Ya armadas Resueltas Circuitos Y si no haces Parte todavía De nuestra familia Te recomiendo Que te suscribas Para que no te pierdas De estas clases Gratuitas Entonces El breaker Que vamos a seleccionar Es muy sencillo Ya saben El circuito Y la conexión ¿Cómo seleccionamos El breaker? Si son 11 amperios Máximo De panel A controlador Entonces 11 Lo multiplicamos Por 1.56 Que es una constante Y entonces Sacamos por acá Nuestra calculadora 11 por 1.56 Son 17 17.16 amperios Podríamos seleccionar Un mini breaker De 16 amperios O uno de 20 Yo le recomiendo Mejor el de 20 Entonces sería Un mini breaker De 20 amperios DC De 2 polos Para meter El positivo Y negativo Básicamente Aquí tenemos Nuestros panel Entonces El positivo Ingresaría El mini breaker Vean El negativo también Y sale positivo y negativo ¿Hacia dónde? Al puerto del controlador de carga Tenemos por acá Nuestro controlador de carga Tiene el símbolo del panel solar Positivo y negativo Entonces miren, el positivo por acá Y el negativo por acá Si ven cómo interrumpimos El positivo y negativo que vienen de nuestros paneles por medio del breaker El breaker sería entonces uno de 20 amperios DCE de dos polos Y lo más importante es que tiene que tener una tensión de 250 voltios Resulta que los mini breakers vienen por ejemplo de 0 a 72 Y de 0 a 150 o de 0 a 250 La tensión de ese mini breaker tiene que ser mucho más grande Que lo que va a pasar en nuestros paneles En nuestros paneles se acuerdan que eran 100 voltios O sea que un mini breaker de 50 me serviría Como el mini breaker es de 20 amperios El cable tiene que soportar El cable de conexión aquí Tiene que soportar mucha más corriente que el mini breaker O sea que sería un cable de 35 amperios Que es el 4 milímetros cuadrados solar Entonces el cable que vamos a utilizar De los paneles hasta la entrada del controlador Todo esto va a ser cable 4 milímetros cuadrados solar Y pueden buscar en internet tabla de cable solar versus amperios Y el cable 4 milímetros cuadrados aguanta creo que hasta 35 amperios Pero en resumen El cable tiene que aguantar mucha más corriente que el breaker Porque el breaker es el que se va a disparar Ahora el controlador va a tener Ahora el controlador va a tener también una salida de positivo y negativo Hacia las baterías Ese cable que van a seleccionar tiene que ser un cable más robusto ¿Por qué? Porque el controlador es de 60 amperios Y como el controlador de 60 amperios es MPPT Pueden haber unos momentos Y como el controlador es de 60 amperios Entonces el cable que tenemos que seleccionar Es un cable para baterías que me aguante más de 60 amperios Ese cable podría ser un cable número 4 Cable número 4 Buscamos tablas en internet Cable de baterías Número 4 ¿Cuántos amperios aguanta? Y aguanta creo que si no estoy mal hasta 85 amperios O sea que me serviría Porque necesito aguantar más de 60 amperios Ahora el breaker hacia las baterías Sería un mini breaker como mínimo de 50 o 63 amperios ¿Por qué? Porque tiene que ser un poquito más grande Que la corriente máxima que sale del controlador Y ahora ¿Cómo vamos a seleccionar? Se acuerdan que por acá Teníamos las baterías De baterías a inversor tenemos que seleccionar el cable ¿Cuántos amperios podría consumir máximo el inversor? Muy sencillo Si nuestro inversor es de 2000 Y vamos a conectarlo a 24 voltios Dividimos Utilizamos ley de Watt Y entonces vamos a coger 2000 Dividido en 34 83 amperios 83 amperios Sería lo máximo Entonces Yo le colocaría por ejemplo Un breaker de 63 amperios Para restringir El total De el inversor Porque es que Si colocamos un breaker de 63 amperios DC DC de dos polos Ese puede ser de 72 voltios 63 por 24 Vamos a utilizar máximo 1500 vatios del inversor Entonces si utilizamos 1500 vatios Estamos asegurando que el cliente No vaya a llevar al inversor al máximo Y el cable Sería el cable número 4 Porque el cable número 4 Para baterías Me aguanta hasta 85 amperios Y no estoy mal Tendríamos que revisar las tablas Y eso sería todo De paneles Hasta controlador Resumamos un poco La conexión de los paneles Al controlador Sería con cable número 4 Número 4 no Cable 4 milímetros cuadrados Solar Utilizamos el mini breaker De dos polos De 20 amperios DC De 250 voltios Entramos al controlador Salimos hacia baterías Con cable 4 4 para baterías Colocamos un mini breaker De 63 amperios Y ya del banco de baterías Al inversor Podemos utilizar también Cable 4 para las conexiones Y vamos a utilizar El mini breaker De dos polos DC De 63 amperios 72 voltios Ahora para la salida Del inversor Hacia la casa Podemos utilizar Cable número 10 AWG Porque es que El inversor Saca alterna Entonces para proteger El inversor Utilizamos cable 10 Y como seleccionamos El breaker Del inversor Muy sencillo Otra vez 2000 vatios Que sacaría El inversor 2000 Dividido entre 110 Porque ya saca alterna Entonces serían De 18 amperios Yo seleccionaría Un mini breaker De 16 amperios Para no llevar Al máximo El inversor Uno de 16 amperios Y cable 10 AWG Muchas gracias Por haber participado De este video Me extendí un poco En la explicación Si llegaste a esta parte De este video Te agradezco Que des un like Que compartas Este video Con tus amigos Y si puedes hacer Una donación Por Paypal Sería excelente Y si te agradezco Y si te agradezco